¡Suscríbete al canal! ¿De parado o en movimiento? Deparado, Beatriz. ¿Tu primer auto? Un Gol Tren blanco. 2013, 2012, por ahí. Tenía 60 kilómetros, lo bajé, corté el chasis porque no se podía bajar más, llanta 17. Horrible. ¿Enfrente como loco o estratega? Estratega. Desierto. Un rival que le traiga dolores de cocucha lo dice por necesidad. En el TC de Giannini. Bah, qué difícil que pasarlo, loco. Lo dejo a tu criterio. Una canzone. Hay una que está muy buena, no me sé el nombre, la de Rápido y Furioso, canta Wiz Khalifa. Ahí la van a poner. Gracias por ver el video. A ver, a ver, ¿qué pasó? La verdad que es muy cuarta